¡Suscríbete al canal! Para dejar la esperanza de algo contigo, volvido a besar, solo tú, solo tú me conoces, mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes dónde pienso. ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva Dios! ¡Viva! ¡Viva! Cuando al fin el día llegue, que me tengo el mar ver, no te dejaré partir, Dios podría enloquecer. A ver este mundo tendría su razón de ser, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer, solo tú. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú, mi amor, mi amor, solo tú, solo tú. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!